¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por correo electrónico enigma-rpa.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. ¡Contacta con nosotros! Hoy en la redacción nos sumergiremos en las profundidades de Internet, la Deep Web. La Deep Web para nosotros es todo aquello que no vas a encontrar en los buscadores tradicionales. Donde el hibercrimen se mueve por redes como Tor con total anonimato. La red Tor es un nicho de pedófilos para compartir todo tipo de materiales, de fotos y vídeos de material con abusos y explotación sexual infantil. Conoceremos en qué lugar remoto de la red se esconden los pedófilos, los traficantes de armas y los narcotraficantes más peligrosos. La gente que hace esto lo hace de forma profesional para ganar dinero. Son mafias. Por eso se esconden detrás de redes Tor. En estas webs lo que más se vende son los clásicos. Cocaína, heroína, éxtasis. Yo creo que es una de las líneas futuras del tráfico de drogas en los próximos años. Y esto probablemente lo va a cambiar todo. Existe una realidad paralela a nuestro mundo, donde no todo es lo que parece. Bienvenidos a Siberia Oscura, la parte más tenebrosa de la red, con Eduardo Casas Herrera. Y ahora sí damos la bienvenida a nuestro compañero de esta noche, Eduardo Casas Herrera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Una noche estupenda, la de hoy. Eduardo, antes de empezar, cuéntame, ¿cómo va Madrid 2030? Que te veo muy eufórico en las redes sociales con esta posición que va adquiriendo tu última novela. Sí, es que es un proyecto muy humilde y, sin embargo, está saliendo muy bien. Hay mucha gente interesada en leerlo y me van llegando peticiones de, por favor, ¿por qué no escribes otro? Ojo, me lo tengo que pensar porque es mucho trabajo. Yo creo que es que ha salido una novela muy bonita, muy redonda y a la gente le está gustando. Y yo encuentro, como puedes ver, eufórico por lo que le gusta a la gente esta novela. Brevemente, ¿de qué trata? Bueno, es un homicidio de tres personas que, en principio, aparece camuflado como si hubiera sido un ataque zombie. Porque la novela de zombies, aunque no sea una novela de zombies, el grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid se pone a investigarlo y se ve metido cada vez en una espiral más grande y más complicada en la que parecen estar implicados los militares que acaban de dejar el poder y se está en una transición hacia una democracia y otros poderes fácticos que pueden complicarlo, pueden complicar todo. Y el protagonista tiene que tomar decisiones complicadas, como si merece la pena encontrar a los culpables o dejar que la democracia siga su curso y se pueda consolidar. ¿Hay algo de alguna película, Snaff? No. No explícitamente, aunque como hay muertes y homicidios y autopsias, pues algo de eso sí que lo puede tocar tangencialmente. Bueno, para todo aquel que quiera adquirir tu última novela, Eduardo, ¿dónde puede hacerlo? Pues en digital está en prácticamente todas las librerías online y si gusta más el papel, donde mejor se puede adquirir es en Amazon. En Amazon está en papel, además está bastante ajustada de precio que no llega a los 17 euros para un libro de más de 400 páginas. Pues ya lo sabéis, queridos oyentes, si queréis adquirir Madrid 2030, aquí tenéis las formas de hacerlo. Eduardo, vamos a entrar en el medio del asunto. Mercados negros cibernéticos, ¿podríamos llamarlo así? Efectivamente, el mercado negro cibernético que tú ya sabes que soy bastante antimitos. Una de mis funciones es desmentir los bulos, los mitos, los creepypastas que se exceden de creepypastas. Y en este caso tengo que deciros que es algo cierto y real. Existen los mercados negros en Internet y existen mercados en los que se puede comprar casi de todo. Hay algunas cosas que no, pero también las vamos a ver. Para que te hagas una idea de cuánto lleva esto, en el año 2011 apareció el primero, que se llamaba The Silk Road, o sea, la ruta de la seda, y que lo trataremos, porque fue un caso muy bonito, lo trataremos entero en otro capítulo, si me das la oportunidad en futuras fechas, donde hablaremos del temido pirata Roberts, que era el alias que usaba su creador, copiado de la princesa prometida, y hablaremos de una investigación muy bonita. Pero hoy quiero hablar de la realidad, de lo que se ve hoy, buscando un poquito en la red oscura, en las redes profundas, en concreto en Thor, que es donde más están estos mercados. Y que son fáciles de encontrar, incluso hay un buscador en Thor que te busca sitios donde te vendan droga, y la droga la venden en estos mercados. O sea, que para que entendamos, no vale con poner en el Google, quiero comprar cocaína, y te sale. Tienes que ir, digamos, a la deep web para poder encontrar este tipo de artículos. Efectivamente. A ver, en la internet abierta también se vende y la policía ha hecho operaciones muy bonitas, estoy recordando una en el año 2014, en que se desmanteló una organización que importaba cocaína desde Bolivia, y luego la vendía a través de anuncios en portales dedicados a la venta de anuncios muy conocidos. Y con números redondos, entre 2007 y 2012, la Policía Nacional detuvo a 22 traficantes y se incautó de 22.000 dosis y 35.000 euros en efectivo de personas que vendían, en este caso, medicinas ilegales. Medicinas ilegales me refiero sobre todo a anabolizantes que se usan en gimnasios, para lo que no es la función principal del anabolizante, que es para solucionar ciertos problemas médicos. O sea que en la internet abierta también hay, y cada vez menos, en los tres años siguientes, por ejemplo, en vez de detenerse a 22, solo se detuvo a 8, entre 2013 y 2015. ¿Por qué? Porque estos delincuentes están pasándose a sitios más seguros como la red Tor, que no quiere decir que sean invulnerables. Ya contaremos algún caso donde la Policía Española ha conseguido detener a alguno de estos delincuentes. Pero, en general, ¿cómo funcionan estos mercados? Porque todos funcionan, cada uno tiene sus peculiaridades, pero funcionan de una forma parecida. Lo primero es que es un servicio oculto. Ya vimos en el capítulo anterior que en estas redes como Tor, que sirven para anonimizar la conexión, además tienen o pueden tener servicios ocultos en su interior. Son sitios web que están en algún lugar del mundo, pero por la propia configuración, la forma de funcionamiento de Tor, no se sabe dónde pueden estar. Y, por ejemplo, si se supiera dónde están, pues la policía lo desmantelaría rápidamente, como se han desmantelado ya varios. De hecho, periódicamente van cayendo estos sitios y se van deteniendo a sus principales responsables. Y, bueno, estos sistemas, estos servicios ocultos, estos mercados negros que tienen nombres, pues ya ha tenido The Seal Road, por ejemplo, otro se llamaba The Farmer Market, o sea, el mercado del granjero, Alphabay, Nucleus, The Seal Road ha tenido varias copias, creo que eran por la 3 o por la 4. Pero, pues todos se caracterizan por tener una clasificación de productos a la venta. Pues, ¿qué quiero? Quiero drogas. Dentro de drogas, ¿qué quiero? Opiáceos, cannábicos, cocaínicos, sintéticos, armas o cualquier otro producto que ahora los vamos a ver. Pues los elijo. Yo, como usuario, elijo lo que quiero comprar. Y cuando llego, pues quiero, por ejemplo, cocaína. Y me da un montón de opciones, un montón de gente que está vendiendo cocaína, siempre en pequeñas dosis, ¿eh? Yo no he encontrado que alguien me venda un kilo de cocaína y mucho menos cantidades todavía más grandes. Está dedicado al consumidor final. Cuando veo el anuncio, funciona de una forma muy parecida a Amazon o a Ebay o a Wallapop, con votos. Entonces, el mercado, este mercado en sí, no lo lleva una persona, sino que como Ebay o Wallapop, hay diferentes vendedores que ponen, que ofertan ahí su mercancía a cambio de dejarle una comisión al creador de la página web, que por eso la crea. El beneficio puede ser muy grande, ¿eh? Por ejemplo, en The Seal Road se calcula que el señor que la llevaba ganaba millones de euros al mes. O sea, es una cantidad notable de ese pequeño porcentaje que coge de cada venta. Pero bueno, volvemos al producto. Una vez que he elegido mi producto, yo puedo ver, del vendedor que he elegido, puedo ver cuáles son sus votaciones. Porque cada vez que se realiza una compra o una venta, se vota, se puede votar al proveedor, al vendedor que te lo ha proporcionado. ¿Para qué sirve esto? Pues para dar a otros consumidores una idea de lo fiable que es ese vendedor. El que vende a un precio aceptable y tiene unos productos buenos, pues va a tener muchos votos positivos. El que tiene votos positivos va a conseguir más ventas. El que tiene votos negativos, porque da un producto de mala calidad o porque es un estafador y no da el producto, y claro, no vas a ir a denunciar a la policía que has intentado comprar una K47 y nunca te ha llegado, pues ese no va a conseguir más ventas. Entonces, tenemos que hay productos, que podemos comprarlos, que sabemos la reputación online que tiene nuestro vendedor y llega el momento de cómo pagamos. Pues aquí entran un tema que trataremos más adelante, más adelante me refiero a otro programa bastante más adelante, que es el de las criptomonedas. Se utilizan diferentes monedas, como la más famosa es Bitcoin, pero hay otras muchas. Bitcoin sigue siendo la estrella. Estas monedas que están en estos mercados negros desde el año 2011 es lo que les ha dado libertad, lo que les ha dado esta cancha tan grande que tienen ahora, porque antes el pago se tenía que hacer por formas rastreables, como podía ser PayPal o como podía ser envíos a través de empresas de remesas como MoneyGram o como Western Union. Por tanto, antes o después, podías llegar al que había emitido el pago o al que lo había recibido. Estas criptomonedas se caracterizan, no me voy a meter ahora en ello porque ya te digo que lo hablaremos en su momento, se caracterizan porque nadie las emite, nadie les da un respaldo, pero sin embargo existen y están ahí y son anónimas. El pago se realiza de un monedero anónimo a otro monedero anónimo. Hace el rastreo del pago una labor mucho más difícil. ¿Y cómo podemos adquirir criptomonedas? Pues es muy fácil. Como usuarios vamos a una empresa que hace el cambio entre criptomoneda y moneda de un banco, euros, dólares, etcétera, y cogemos lo que necesiten. El precio, como son estas criptomonedas, no tiene ninguna supervisión, no tiene ningún control, su precio varía muchísimo. Un día puede valer 300 dólares, ahora está en 20.000 para que nos hagamos una idea, en 20.000 la Bitcoin, un día vale 300 dólares y al siguiente puede valer 500 o puede valer 5. Entonces los precios que ponen esta gente en sus mercados negros son precios en euros autoconvertibles, o en dólares autoconvertibles a Bitcoin. Por eso un día el gramo de coca puede valer 0,02 Bitcoin y al día siguiente 0,3, que es una burrada de 0,02 a 0,3, es una subida que nos parece muy grande, pero en realidad es porque la moneda se ha depreciado. Pagamos y dentro de unos días nos llega el producto, si no nos han engañado nos llega el producto, y llega de muchas maneras. La droga llega camuflada dentro de CDs, en tarjetas de cumpleaños, o en otro tipo de pequeños envíos. Esto es una cosa que te quería preguntar, Eduardo, y perdona que te interrumpa. Por ejemplo, tú antes hacías mención a la K-47, si yo decido comprar una K-47, toda la transición surge con normalidad, la policía no consigue rastrearme el bien. Pido que me la envíen, por ejemplo, a casa, que imagino que esto no vendrá alguien de MRV, con una K-47, pero mucha gente se pregunta, sobre todo cuando vemos estos programas en la televisión de la Policía Nacional, cómo hacen o cómo, digamos, eligen a la persona que tienen que cachear o registrar la maleta. Bueno, ahí no puedo hablar mucho de eso, pero hay bastantes métodos. Hay métodos por el nerviosismo que presente la persona, por informaciones que ya se conozcan, porque muchas veces, desde el origen, el hombre cree que no está detectado y está detectado desde que ha salido del aeropuerto de origen. Y entonces dicen, oye, va a llegar una mujer con tales características, un gorro tal y una ropa tal, que sabemos que lleva, bueno, un arma es muy difícil meterla en un avión, pero que lleva droga encima. Es uno de los métodos, hay más, pero ya digo que no puedo comentarlos mucho, entre otras cosas, porque no es mi especialidad. El tema de que las armas a veces llegan en varias piezas, ¿eso es cierto? Sí, a ver, lo primero, las armas es muy difícil que te lleguen a España. Es muy difícil si llegan de fuera de España, porque tienen que pasar por unas aduanas y por unos sistemas de control sistemas de escáner de paquetería, etcétera, donde llaman mucho la atención. Aunque te la manden por piezas, un cañón de un arma es algo que cualquiera que lo ha visto, aunque sea desmontado, yo ahora mismo tengo aquí delante, porque antes de contactar con vosotros, pues estaba limpiando mi arma particular, porque hay que hacerlo todas las semanas y lo suelo hacer los viernes por la tarde. Tengo el cañón en las manos y a través de los rayos X se distingue perfectamente. Entonces es muy difícil que las partes importantes de un arma lleguen al destino, por lo menos en España. En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más fácil. Y en ocasiones te dan gato por liebre. Lo que te mandan son pistolas detonadoras modificadas. Una pistola detonadora es una réplica que hace ruido porque puede disparar, puede percutir unos cartuchos que no tienen bala, solo tienen la pólvora, pero no están pensadas para disparar munición. De hecho, en el cañón tienen una serie de aceros cruzados para que si intentamos disparar algo de verdad no salga nada de ahí. Además está hecho con un acero blando que al segundo o tercer disparo de una pistola real, de una munición real, explotan. Te revientan en la mano y te causan unas heridas muy serias. Como te decía, a veces te dan gato por liebre fresando el cañón y diciéndote, mira, aquí tienes esta pistola y la intentas usar y te estalla en las manos al tercer tiro. Como digo, a veces puede ser al primero, a veces puede ser al décimo, pero es un riesgo más grande para el que lo usa que para el objetivo al que quieren disparar. Por eso las armas en España son complicadas. Claro, ¿esto es lo que se conoce como una pistola de fogueo? Sí, pistola de fogueo que el nombre técnico es pistola detonadora, como la define el reglamento de armas. Pistola detonadora porque hace detonaciones. Pero sí, es una pistola de fogueo como las que se usan en las películas. Pero si estas armas y este tipo de mercancía aún siguen auge en las redes profundas, quiere decir que de una manera u otra algo sí consigue llegar a nuestras fronteras. Sí. Armas, ya digo que es que además de tener poco mercado es complicado que llegan. En estos mercados hay una estrella que son las drogas. Que son las drogas, como digo, a pequeña escala, llegan. Y para que te hagas una idea de los precios, oscilan. Depende del vendedor y depende del mercado, pero poco más o menos. Un gramo de cocaína o uno de heroína está a unos 70 euros. Y el cannabis está a unos 3 euros el gramo, por ejemplo. Son unos precios bastante parecidos porque en España la cocaína está en torno a los 60 euros. La heroína es más cara, un poco más cara en España. Pero estos precios que son parecidos a los que se encuentran en la calle en España son mucho más baratos que los que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos el gramo de coca pasa de los 180 dólares y en Australia más de 200. En la heroína, por ejemplo, llega hasta los 370 euros. Y el cannabis está a unos 14 en Estados Unidos y a unos 17 en Australia. O sea, para consumidores de Norteamérica y de Oceanía es mucho más barato comprar en estas redes. Además, tiene varios beneficios. Sabemos la reputación del vendedor y al comprarlo online tenemos muchos menos riesgos que quedando con un camello en la calle aunque sea el que conocemos de toda la vida porque no es que nos vaya a dar el palo él pero alguien nos puede dar un palo. Entonces, es más seguro comprar las drogas en estos mercados. Además, según el laboratorio Energy Control que es un laboratorio que hay en Barcelona al que cualquiera le puede enviar una muestra de droga, no hacen preguntas y la analizan, la pureza es bastante mayor que la que se encuentra en la calle. Dicho esto, que no estoy animando al consumo de drogas ni mucho menos, todos los años se detectan multitud de envíos a través sobre todo de perros entrenados en correos porque esto suele llegar por correos como te digo en un CD, en una tarjeta, etcétera. Lo detectan incluso aunque a veces meten granos de café o meten otras sustancias para disimular el olor, lo detectan y cuando de momento se incauta y si hay varios envíos pues se puede estimar que el comprador está haciendo una actividad más que el de consumidor y se puede encontrar que la policía le detiene por tráfico de drogas. Entonces, ese riesgo hay también en la calle si están vigilando nuestro camello pues nos pueden parar acto seguido y hacernos un acta de incautación de drogas. cuando alguien consume algo ilegal siempre tiene riesgo de que le pille. O sea, yo puedo comprar estas drogas la policía puede detectarlo en su momento y yo no recibirlo y la cosa queda aquí. Sencillamente pierdo el dinero y pierdo la mercancía pero si soy reincidente ya pueden considerarme digamos como un delincuente. Claro, depende de muchos factores depende por ejemplo de las cantidades si uno compra un gramo y a los 15 días compra otro gramo aunque le detecten va a ser muy difícil que se entienda que más de un gramo cada 15 días es para vender pero si alguien pide 3 gramos todos los días de la semana pues está claro que o le da muchísimo a la coca o se le está pasando a alguien más entonces se puede iniciar una investigación que se iniciará a base de indicios luego los indicios se pueden confirmar o no. Igual un consumidor esporádico le detectan le investigan y por ese consumo esporádico detectan otros delitos que esté cometiendo o sea el mundo del consumo de drogas es complicado y además es que es una pena las penas tan grandes que hay por en cuanto se trafica con droga aunque sea donación porque esto la gente no lo sabe el hecho de pasarle un porro a otro quizá estoy poniendo el límite porque con el cannabis pues es una droga que no se considera de las más graves pero compartir un pollo de coca entre varios puede encontrarse que le condenan por tráfico al dueño de ese de ese gramo y se puede meter en un follón de nueve años de prisión como nueve soles son condenas muy duras te voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco tonta pero intento ponerme en el punto de vista del oyente que está escuchando esta conversación ¿alguna vez la Policía Nacional ha recibido en sus dependencias a alguien? y más hablando de lo que estamos hablando quejándose de que ha comprado un arma de que ha comprado droga y no le ha llegado? es excepcional pero en la prensa se han leído casos se han leído casos de gente que ha ido a denunciar que no le han vendido que ha comprado droga y no se la han vendido o que le han robado las macetas de cannabis que tenía plantadas en el balcón o este tipo de cosas se han denunciado y se han investigado por partida doble al denunciante y al ladrón no es lo habitual pero ha pasado claro esto dice mucho de la persona o sea muy lista tampoco es efectivamente no era el más listo de la clase esto es como el que vende en la red superficial porque me imagino que la red superficial es bastante más fácil de rastrear que no la red profunda sí, sí pues como te digo ya te decía que entre 2007 y 2012 se detuvieron a 22 traficantes de anabolizantes y se incautó pues eso 22.000 dosis 35.000 euros y eso con unos métodos perdón con unos medios para investigarlo más restringidos de los que tenemos ahora la legislación ha ido avanzando y los medios de los que dispone la policía también entonces en la internet abierta pues yo creo que ya quedarán muy poquitos y el que quiera tampoco es el más listo no, digamos no son profesionales no no pero bueno no creas que solo se vende droga porque hay otras cosas que se compran y que han tenido bastante éxito pues por ejemplo para que te hagas una idea documentos falsos pues puedes comprar un permiso de conducción de cualquier país por los 50 euros por falsificaciones burdas si tienen una una inspección detallada te van a pillar pero por 2.500 tienes un carnet que es casi indistinguible de uno real yo conocí un compañero compañero mío un policía que está destinado en documentación y que no le cuelan en ninguno falso porque es un experto pero todo depende de quien te pare de quien te pare para mirarlo porque es un dinero bastante bastante importante también puedes contratar ataques informáticos quieres que la que la el el ordenador perdón perdón que la web de tu de tu enemigo de tu competidor deje de funcionar pues por 10 euros la hora puedes contratarlo esto le pasó al portal PR Noticias que estuvo varios días caído por un ataque continuado y al final la policía la brigada de investigación tecnológica de la policía nacional consiguió detener no solo al que lo había hecho que era un un libanés sino a quien se lo había encargado de hacer que eran de un portal de noticias rival bastante conocido y que como todavía no hay una condena no ha salido el juicio me voy a tener de decir quiénes eran otro producto estrella son las listas de contraseñas o de correos no sé si sabéis si sabes que el el año pasado hubo un ataque hubo varios ataques hubo un ataque en concreto contra Google que le robaron varios millones de contraseñas de usuarios de Gmail y esas contraseñas primero están a la venta y ahora están gratis en estos mercados y con ellas es con lo que se está realizando un timo que le está pasando a muchas personas que reciben un correo electrónico con su contraseña antigua porque Google nos la obligó a cambiar cuando pasaron estas cosas diciendo tengo tu contraseña que es esta y te he grabado porque soy un hacker muy malo te he grabado con tu webcam mientras estabas en páginas porno y hay que ver qué cosas más retorcidas te gustan si no me pagas oscila entre 50 y 600 euros en bitcoins pues todos tus amigos van a saber van a ver este vídeo es mentira es todo mentira pero claro la gente se asusta porque dice coño que es mi contraseña real será cierto que me han grabado pues hombre no lo es ya aviso desde aquí que eso es una estafa y no tienen tu contraseña real la han comprado en estos sitios se compran también que son más baratas todavía las listas de correo electrónico hay robots programas llamados bots que están rastreando todo el día todo internet en búsqueda de correos electrónicos las cadenas famosas que ahora han decaído bastante las cadenas famosas de mira que gracioso es enviarlo a 10 de tus amigos e incluyeme a mi es para recoger correos electrónicos que luego se venden y se venden para que nos inflen a spam por por otro ejemplo de hecho las cuentas de la policía las cuentas oficiales de la policía reciben mucho spam de este porque claro son cuentas que tienen que estar en internet para que los ciudadanos la conozcan como denuncias.pornografia.infantil arroba policía.es redes abiertas arroba policía.es pues reciben spam porque se compran y se venden estos correos al peso más cosas que se pueden comprar sistemas de ataque o sistemas de bloqueo en plan WannaCry pues estos estos virus se pueden comprar y te dicen mira aquí tienes este es el sistema en que funciona yo te vendo todo el tinglado y ya tú te montas tu ataque a quien a quien quieras el problema es que una vulnerabilidad una vez que se ha empleado pues enseguida salen parches y vas teniendo menos víctimas y antes de pasar a los productos financieros quiero hablar como siempre de los bulos y estafas porque hay cosas que no son verdad y una de ellas cuyos productos se ofrecen son los sicarios se ofrece hay anuncios de sicarios mato a quien desees por además por unos dineros bastante aceptables por 4.000 5.000 euros en bitcoins sin preguntas me pagas el billete yo voy lo mato y me vuelvo a mi país de origen todos los casos que se han investigado de estos todos son estafas en ocasiones por gente con muchos antecedentes que ha visto hay un nicho bastante útil porque si no estás dispuesto a denunciar o tienes suficiente coco para saber que no te ha llegado un envío de coca mucho menos vas a ir a la policía a decirle he contratado a un señor para que mate a mi jefe y no lo ha matado pues hombre te vas a comer de salida una denuncia por una denuncia una investigación por homicidio en grado de tentativa como mínimo aún así también pasó alguna vez pero bueno también pasó alguna vez que alguien denunció esto pero bueno es para el estafador es algo bastante seguro el ofrecerse como sicario los sicarios de verdad no se encuentran en estos mercados negros porque que resulta más rentable cobrar el dinero y quedártelo o cobrar el dinero y matar a una persona con todos los riesgos que eso lleva bueno la respuesta la respuesta es obvia y bueno pues para acabarte quería hablar de los documentos perdón de los productos financieros se venden productos financieros de forma muy habitual sobre todo tarjetas de crédito y los datos van desde un euro para una cuenta de Paypal que tenga más de un día desde que ha sido robada hasta 300 euros por una visa platina o recién sustraída sin límite de gasto aquí en España tuvimos a un individuo que se hacía llamar Mr. Bank que estafó siempre a una misma entidad de la que sacaba paquetes llegó a vender 5.000 paquetes de tarjetas en cada paquete había entre 10 y 50 tarjetas de la misma recién sacadas esas tarjetas recién según las salían al mercado este este individuo las robaba y vendía sus números causó un millón de fraude efectivo a ese banco y dos millones más que fueron bloqueados por los sistemas de seguridad del banco al detectar que había sido comprometida la tarjeta un fraude potencial de 3 millones y un fraude cierto de un millón ¿cómo lo hacía? porque claro este tío para que te hagas una idea tenía un 98% de valoración un 98% de votos positivos de lo bueno de lo bien considerado que estaba porque claro vendía tarjetas de mucha calidad recién sacadas incluso antes de que la recibiera el propio destinatario pues bueno la investigación porque claro siempre eran del mismo banco demostró que alguien había metido un bichito un ordenador de control remoto en el propio ordenador que generaba las tarjetas por tanto eso reducía bastante la lista de candidatos tenía que ser alguien con acceso y no podían saber saber quién pero mis compañeros de seguridad lógica de la unidad de investigación tecnológica aprovecharon ese agujero porque un agujero es una conexión entre el ordenador del malo y el ordenador que generaba las tarjetas para meterle a su vez un bicho por el túnel que él había creado y así con autorización judicial por supuesto supieron investigando viendo qué documentos había en el ordenador quién era quién era y que tenía monederos en bitcoin que tenía mucho dinero en bitcoin gracias a esto se le pudo detener y la policía nacional de españa fue la segunda del mundo después del fbi en the seal road ya lo veremos otra semana en incautar bitcoins fue la segunda que consiguió incautar bitcoins a este individuo que todavía no ha salido del juicio pero bueno la condena yo no sé cómo va a poder escapar de la de la de la condena este concreto era en españa pero se pueden comprar tarjetas de cualquier país y por unos precios bastante bastante aceptables como siempre está depende para qué la usas si con una tarjeta robada compras un producto que tú lo envías a tu domicilio pues bueno no van a saber quién te ha vendido la tarjeta robada pero sí que van a saber que estás utilizando una tarjeta robada o estás cometiendo un fraude informático y te van a detener aquí la pregunta es Eduardo este hombre que hacía conseguía los números de las tarjetas y su pin o directamente conseguía la tarjeta física no 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 las tarjetas físicas productos financieros no se suelen enviar se suele enviar el número con el cvs que hay detrás y el pin cuando hace falta era lo que conseguía porque tenía acceso al ordenador que las generaban entonces según se generaban los números con todos los datos de seguridad él los cogía y los vendía y luego ya la gente las utilizaba a su aire a su libre albedrío Eduardo para terminar vamos a entrar un poco en algo más gordo quizás de estos mercados que no sé si se puede conseguir o no pero sé que mucha gente que tiene interés en saberlo el tema de compra de personas de órganos humanos esto se puede conseguir en esta red profunda en estos mercados cibernéticos hasta donde hemos investigado nosotros no en estos mercados no sí que hemos visto en otro sitio es gente que se ofrece a vender sus órganos normalmente es gente con mucha necesidad económica en España hay varios casos donde pues hombre duele también detenerles pero es que no te queda más remedio que detenerles aunque porque no pueden vender el riñón no pueden vender un riñón no pueden vender medio hígado no pueden vender un pulmón también tengo que decir que no hemos encontrado a nadie que lo hubiera comprado en China sin embargo pero no va por aquí no va por estos por estos canales sí que hay un mercado negro sobre los prisioneros que son ejecutados sí que a veces están de antemano vendidos los órganos pero no luego no ves riñón a la venta del tipo X en en EBI sino que antes ya está hablado con gente de mucho dinero que lo mueve a través de hospitales y se sabe que existe se sabe que existe hasta cierto hasta cierto punto se han detectado se han detectado algunos casos de millonarios de varios países que han querido han querido comprarlos pero es una cosa muy residual no es nada habitual la venta de órganos y es más bueno más habitual hasta cierto punto la falsa adopción de niños el conseguir una adopción a través de un pago pero tampoco se hace a través de estos mercados que están destinados pues ya digo a cosas más de consumo rápido de consumo diario yo es que ahora me pregunto bueno la gente dice que se puede comprar órganos vale te compras un riñón y quien te lo pone claro y como te lo hacen llegar y el riñón que lo tienen guardado porque el órgano se deteriora a una velocidad pasmosa por eso se mandan helicópteros de un sitio a otro de España en cuanto un donante en Sevilla y hay un receptor en Madrid lo meten de inmediato en una en un refrigerador y lo envían rápidamente en helicóptero a Madrid y ha habido casos en el norte de Europa que el traslado se ha hecho aprovechando vuelos de aviones de combate de F-16 para que llegaran en buen estado el órgano si lo tienen guardado en una cámara frigorífica mucho menos congelado no vale no vale es cosa que tiene que pasar horas desde que se extrae hasta que se implanta tú te compras un riñón y ¿qué haces con él? tienes un equipo médico tienes un un equipo médico que te está operando que ya te ha abierto en el momento en que te lo envían ¿de dónde lo han sacado? es que enseguida cae por su propio por su propio peso este tipo de este tipo de de bulos que al fin y al cabo son bulos hay muchísimas fotografías que están circulando ahora mismo por la red ahí me han llegado varias en las que dicen bueno mirar qué hacen con los niños de Palestina de Siria de China y se ven bueno pues una persona de espaldas y niños envueltos con perdón aunque suene un poco fría la expresión como si fueran trozos de pollo esto es cierto también es un fake niños vivos o muertos muertos en este caso muertos y aseguran que eso ya es para órganos no no porque porque estamos diciendo cuando están muertos ya no vale es que eso no no es así siempre cuando hay una guerra los niños son las primeras víctimas y el tráfico de niños para propósitos desde explotación sexual hasta esclavitud laboral existen y están documentados pero tráfico de cadáveres para extracción de órganos no están documentados no están documentados que es que ya estamos viendo que es absurdo que es que a las dos horas de estar muerto incluso menos depende del órgano ya no vale nada de lo que hay ahí ni para órgano ni para como no sea para hacer una barbacoa si me permite salir la crueldad con el cadáver para otra cosa no vale bueno está bien está bien saberlo Eduardo ha sido un placer que hayas pasado esta noche por nuestro espacio para hablarnos de este mercado negro cibernético que bueno que vemos que tampoco es tan duro o tan malvado como creíamos en el sentido de que vale se venden armas se venden drogas cosas que estamos acostumbrados a ver la televisión a diario pero por otro lado bueno has desmentido el hecho de que no no se venden niños ni esclavas sexuales ni seres humanos ni órganos que es lo que quizás más le preocupa a la gente porque dentro de lo malo como digo estas armas estas drogas parece que la gente ya se ha acostumbrado a convivir con ello pues si pero ya digo se venden muchas más cosas pero todas son productos de consumo no se vende gente no tienen apartado siquiera para vender gente y dentro de la retorcida moral de los que crean estos estos mercados es posible que ni siquiera permitieran ese tipo de ventas Eduardo como siempre un placer compañero un abrazo muchas gracias un abrazo ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? ahora puedes hacerlo tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone apoyar una vez aquí escoge la opción que mejor se adecue a ti muchas gracias por tu apoyo ¿estamos solos? hasta ahora los habitantes de la tierra hemos observado las estrellas buscando alguna prueba de otro tipo de vida pero la verdad no está ahí fuera está aquí desde la segunda guerra mundial el gobierno británico ha estado observándonos observando el cielo bien escondidos dentro del ministerio de defensa hay miles de informes sobre avistamientos de ovnis muchos de los cuales continúan sin resolverse pero ahora tras décadas de secretismo dichos expedientes han visto la luz casi una colisión no puedo conjeturar acerca de lo que era eso la verdad es que no puedo a un día de hoy no sé lo que era un piloto de la segunda guerra mundial casi chocó con algo no suelo comentarlo mucho con la gente solo con mis amigos más cercanos el radar detectó un objeto no identificado nuevas pruebas acerca de uno de los casos de ovnis más famosos el de Roswell si pudiera comprobar que el origen de cualquiera de estos ovnis no procede de la tierra el sistema de creencias de todo el mundo cambiaría por completo extrañas historias aún sin explicar que nos llevan a preguntarnos si realmente hay vida ahí fuera cabe la posibilidad que desde los albores de la civilización los hombres hayan tenido diferentes encuentros con seres venidos del espacio numerosos investigadores afirman que en la antigüedad estos visitantes han sido generados como dioses pero también que a menudo los contactos no han resultado muy amistosos al contrario revelan intenciones bastante inquietantes estamos sujetos a que nos hagan a nosotros lo que nosotros hacemos a los animales cuando yo llegué a la altura desde el sitio que estaba la gente es cuando vi una bola muy luminosa como un balón encima de la montaña afirmativo no tenemos cada vez más cerca el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más los militares abrieron fuego contra ese extraño ovni y las balas fueron como absorbidas por el artefacto se aproximó completamente al lado del avión la colisión y la destrucción del avión eran inminentes era algo que yo nunca había visto volvemos a hablar de ovnis y en este caso para hablar de un libro entidades biológicas extraterrestres ovnis por fin una respuesta y hoy nos acompañan sus dos autores Gerard García presentador y director del programa Enigmas al descubierto y Sergio Salazar La Torre analista fotográfico de la NASA buenas noches ¿cómo estáis? muy buenas noches ¿qué tal? gracias por la invitación hoy hablamos del fenómeno ovni tengo en mis manos vuestro último libro entidades biológicas extraterrestres ovnis por fin una respuesta vaya título suena un poquito a lo mejor para todo el primero que lo está escuchando suena un poquito pretencioso pero sí que es cierto que le damos una respuesta al fenómeno ovnis y descartamos todas esas obvias respuestas que siempre se nos pasan desapercibidas como pueden ser cualquier fenómeno atmosférico cualquier avión que no sepamos identificar prototipo militar o incluso un ave que lleve en el pico una bolsa de plástico por ejemplo si descortamos todo eso y lo descartamos y lo echamos a un lado y aplicamos pues bueno algo que sí que nosotros hemos descubierto que es el ultranegro es un tratamiento para visualizar lo que se oculta en el negro de las fotografías sobre todo de las agencias espaciales pues bueno damos con una respuesta sobre todo porque hablamos de auténtica vida y sobre todo extraterrestre claro aquí la pregunta mía sería ¿cuál es esa respuesta? porque todo el mundo parece que la está buscando todo el mundo ve un objeto volar por el cielo pero no sabe realmente qué es muchos aseguran haber tenido un contacto tú a tú con estos seres otros incluso llegan más allá y dicen que han podido subir a bordo de estas naves pero esto es real ¿qué respuesta hay detrás del fenómeno ovni? yo creo que bueno ya de por sí intentar buscar buscar una respuesta intentar orientar hacia un camino determinado ya de por sí ya es una respuesta ya que el simple hecho de plantear que bueno que el fenómeno el fenómeno ovni no es exactamente como nosotros pensábamos que es unificado y masificado sino que existe ahí arriba pues algo más que son no todos son aviones no todos son pájaros no todos son globos aerostáticos pero tampoco son todo ovnis últimamente estamos viendo pues una serie de entidades biológicas que aparecen ahí ovnis de diferentes formas de las formas más caprichosas pero sin embargo que son entidades biológicas parece ser que el cambio climático no solamente afecta a lo que es animales de los fondos avisales sino que parece ser que también atrae a entidades biológicas que están en la estratosfera y sobre todo Jorge porque hemos llegado a un punto en el que el término ovni automáticamente se ha convertido en la traducción de nave portadora de seres antropomorfos y no un ovni es como la propia palabra indica que ya de por sí creo que el término está mal escrito objeto volador no identificado bueno si es un objeto volador lo estás identificando como tal como un objeto volador punto ya está entonces creo que el término está un poquito tergiversado y el concepto no está muy bien descrito pero bueno el tema del fenómeno ovni automáticamente el problema es que todos consideramos que cuando hablamos de ovnis es una nave espacial y no un objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa en el cielo que nada tenga que ver con una nave extraterrestre como por ejemplo basura espacial podría ser un objeto volador no identificado como por ejemplo también fenómenos atmosféricos como pueden ser los elfos los duendes los yods o simplemente un nave que una nave migratoria que vuela a una cierta altitud y por ejemplo en el pico llevar a una bolsa de plástico o como a día de hoy hay tantos plásticos pues imagínate que las patas llevar a un pequeño plástico y al reflejar el sol ese destello pues ya pensáramos que fuera una nave espacial el problema es que cuando vemos algo en el cielo y es diferente a lo que conocemos automáticamente se traduce como ovni y eso se desplaza a que tiene que ser una nave espacial o un medio de transporte y no ahí arriba hay cosas muy interesantes que nada tienen que ver con todo esto claro aquí en el título bueno sí entidades biológicas extraterrestres la gente cuando lo lea lo primero que va a pensar como tú bien has dicho son seres antropomorfos no tiene no tiene por qué o sea entidades biológicas precisamente eso es biología a lo largo de toda nuestra investigación venimos reportando en The Moon Now pues toda toda suerte de 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 biología no tiene por qué ser antropomórfica perdón sino que simplemente y todo eso existen varios tipos de 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 ufología si queremos ver existen concretamente yo creo que hay tres tipos es el tipo de la ufología de de la nostalgia porque creemos que en los ovnis porque de pequeños le guardamos mucho recuerdo tenemos el tipo de de ciencia ficción que entraría este de antropomorfos pero también tenemos el de el de ciencia y la ciencia nos está apuntando que que ahí pues no podía ser de otra forma y tal igual que la tierra pues existe biología no existe otra cosa en este caso mi pregunta va para ti Sergio entiendes o comprendes que hay muchas personas cuando le dices que eres analista de fotografías de la NASA ya recelen un poquito de ti porque creen que siempre todo aquel que tiene que ver con la NASA está mintiendo sí bueno todo aquello que tiene que ver con la NASA están mintiendo pero es que no hay otra forma de investigar esto que no sea con las fotografías que nos facilita la NASA y aún así yo creo que la NASA ha cambiado mucho desde 1969 que el hombre estuvo en la luna lógicamente tenían que callar todo eso por lo que es la sociedad norte o sea norteamericana y tal que era muy 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 religiosa muy católica muy muy adecta a a todo todos estos conceptos sin embargo pues muchas veces en muchas ocasiones siempre surge algún experto que nos habla de incluso hasta de RGB de lo que es un RGB etcétera que es la cosa más tonta que puede existir en el mundo pero que sin embargo lo único que buscan con esa con esa negativa es tirar un poquito del hilo para ver si les cuentas exactamente qué es eso de lucha negro creo que que bueno no sé si será tendría algo más que agregar pero yo creo que sí no totalmente de acuerdo contigo Sergio en este caso a ver el problema está con todo el tema del fenómeno ovni es que nos han acondicionado siempre la mente a que tiene que haber ahí fuera algo siempre semejante a ti es como el tema de la religión no como son los dioses siempre son antropomorfos es lo más parecido a un ser humano no hay nunca un dios que sea una masa yo que sé de pelo por ejemplo nunca hay una bola antropomorfo siempre todo tiene que ser antropomorfo nunca hay nada que se distinga realmente de lo que es el ser humano entonces cuál es el problema en que el ser humano desde sus comienzos de la historia siempre hemos tenido esa necesidad imperiosa de creer en algo superior nos cuestionamos cada día menos por desgracia y sobre todo con las nuevas tecnologías y la gente joven un niño a día a día no se cuestiona quién soy de dónde vengo y a dónde voy cuando a lo mejor hace 40 o 50 años si nos lo preguntábamos o incluso hace 20 o 30 años posiblemente el tema es que hemos llegado a un punto en que el hombre siente una necesidad imperiosa en creer en algo de lo cual las agencias gubernamentales sobre todo la CIA la NASA y demás se han estado aprovechando que es como el fenómeno OVNI el fenómeno OVNI que siempre ha estado ahí que lleva desde antes de que el hombre fuera hombre y pisara este planeta lo hemos estado aprovechando y mucha gente se preguntará ¿y por qué se aprovechan de esto? bueno porque es más fácil echarle la culpa a los extraterrestres de una invasión de territorio enemigo antes que decir que mi dron o mi último prototipo militar ha estado invadiendo una zona de conflicto de guerra por ejemplo todo esto se lo están llevando a ese territorio las agencias gubernamentales y claro ¿qué es lo que nos queda? pues bueno una cantidad de creencia que realmente no es que no tenga sentido sino que no tiene ninguna evidencia el sentido es el sentido que tú le quieras dar porque hablamos de fe hablamos de creencias y cuando la gente entrega su fe y su creencia pues bueno da igual lo que le digas o la prueba que le des porque para ellos es lo más fuerte que hay son sus creencias ¿no? tiene una persona que cree en la religión cristiana pues que Dios no existe ¿no? no lo va a poder aceptar nunca en la vida y es lo mismo sucede con el fenómeno OVNI nos han acostumbrado siempre a que el fenómeno OVNI se trata de una nave espacial que porta a seres antropomorfos desde otro punto de la galaxia y que bueno parece ser que hay unos buenos otros malos pero curiosamente por más que les disparemos como contamos en el libro ¿no? Oscar Santamaría Huertas el teniente este que entra en combate con un OVNI y le dispara ese OVNI nunca le tiene una contra hacia él ¿no? porque son buenos porque son malos posiblemente porque no sean seres extraterrestres como nos han dicho sino lo más parecido a una biología pues bueno lo que observaríamos dentro de una gota de agua en un microscopio una gota de un estanque esa cantidad de biología al microscopio es lo más parecido a lo que hay ahí que a lo que hay ahí fuera Ojeando las páginas de vuestro libro la gente podrá encontrar imágenes de lo que decís que son seres biológicos ¿estas imágenes valga la redundancia provienen de la NASA? Sí provienen de la NASA provienen de fotografías de la LSJ que es el Apolo Lunar Surface Journal que es la web donde se vienen almacenando todas estas fotografías desde siempre y luego también viene de las desclasificadas y ahí volvemos a la pregunta anterior ¿cómo puede ser que se desclasifiquen fotografías de la NASA si la NASA las ha ocultado y si se desclasifican por la ley de libertad de información norteamericana cuando eso solamente se clasifica por un tema de seguridad nacional cosa que no es competencia de la NASA sino de la NSA es decir la NASA son son justamente pues militares y como tan militares pues digamos que lo que hacen es directamente obedecen órdenes y se llevan el peor clavo efectivamente todas estas fotografías que vienen ahí pertenecen a la NASA tanto a la web de siempre como a aquellas que son desclasificadas nos han dicho incluso muchas veces que muchos de los tratamientos que realizábamos etcétera pues que que eso eran parches que se ven esas figuras esas estructuras porque son parches pero nada más lejos de la realidad quien diga eso es que no ha visto jamás un parche de la NASA no tiene ni idea de lo que es un parche de la NASA por ni siquiera las desclasificadas la NASA se corta en dejar los parches ahí ocultando lo que ellos no quieren ver esto entonces sería una evidencia clara de que realmente existen organismos biológicos más allá de nuestro planeta si sobre todo por nuestras altas capas de la atmósfera el problema está en que siempre lo hemos tachado esto Jorge como criptozoología es decir hasta hace no muchos años un gorila era un ser criptozoológico y un gorila pues ya bueno a todo el mundo lo puede comprobar que en los zoos tenemos gorilas ya no solamente pues bueno por distintos lugares de Kenia o Sudáfrica lo mismo sucede por ejemplo como también con el Okapi o como han sucedido como por ejemplo el Kraken algo que también se hablaba mucho en la Edad Media el Kraken el calamar gigante si nos vamos a Asturias al Museo del Barca que por desgracia hace un par de años con un maremoto se fue todo al carajo ahí teníamos el calamar gigante también es algo que hablábamos de la Edad Media algo criptozoológico algo que no podía existir que lo era todo seres de leyenda solo seres de leyenda hasta quedamos con ellos el problema de todo esto Jorge es que hablamos de seres que habitan las altas capas de la atmósfera como criptozoología pero esos mismos seres los encontramos como en el libro comentamos de la misión STS-75 de NASA pero las tienes también dentro de las STS las tienes en la 48 en la 80 96 101 106 y una cantidad de misiones increíbles ¿qué es lo que nos dice NASA? que son chatarra espacial que nos dicen que son bloques de hielo que salen del módulo espacial y demás pero claro el comportamiento que tiene este tipo de entidades que nosotros denominamos entidades biológicas puesto que estamos convencidos que es biología y no chatarra espacial el comportamiento que tiene este tipo de de incidentes es lo más parecido a algo a un ser vivo que a una chatarra espacial porque se desplazan tienen un comportamiento lo más parecido a un ser vivo que a lo que es simplemente como decía chatarra espacial o bloques de hielo no tiene ningún sentido hablar de todo esto y sobre todo cuando estas filmaciones han sido mediante cámaras ultravioleta porque están emitiendo luz en un rango de visión no visible al espectro del ojo humano yo sé que es muy complejo hablar de todo esto de lo que podemos ver y no podemos ver pero el ser humano por ejemplo Jorge tiene la visión más simple del reino animal solamente percibimos el 1% de lo que nos rodea es decir no podemos ver el frío no podemos ver el calor no podemos ver la luz ultravioleta nuestro rango de visión es el suficiente como para poder ser cazadores recolectores que es lo único que necesitamos para poder sobrevivir resulta que si encendéramos un mechero y nos aplicáramos un filtro infrarrojo podríamos ver todo ese calor que genera a su alrededor si mirásemos con luz ultravioleta podríamos ver una cantidad de cosas de hecho mira invito a todo oyente ahora mismo a que coja un mando a distancia de la televisión y se apunte al ojo apretando un botón verá que no ve nada por más que apretes a los botones no vas a ver nada sin embargo si eso mismo lo haces a través de una cámara del móvil a través de la pantalla del móvil vas a poder como el infrarrojo interactúa con esa pantalla hay una cantidad de cosas que pasan desapercibidas por nuestra visión tan primitiva pero están ahí fuera con esto que quiero decir que hay una serie de biología que emite luz en un espectro luminoso no visible al ojo humano sin embargo la vemos con el espectro ultravioleta como pasa en este tipo de misiones como el STS-75 o 48 o 80 o 96 y esa cantidad de misiones que tiene la NASA por ejemplo donde nos dicen que esos bloques de hielo están ahí porque sí o que son hecha tarra espacial y no es auténtica biología no tiene nada que ver con cosas extrañas que le quieran dar es auténtica biología entonces podríamos decir que con vuestro libro apoyáis la hipótesis de que la NASA oculta información pero a ver perdóname perdóname no solamente con que nuestro libro diga esto es que nosotros no somos los primeros en hablar de esto estamos hablando que en los años 70 y 80 del siglo pasado Charles Ford John Keel incluso en los años 90 del siglo pasado Andreas Faber-Kaiser hablaba en el libro de los grandes enemas del cielo y de la tierra estábamos hablando de este tipo de criptozoología o de bestias atmosféricas a diferencia que y seguro que Sergio ahora va a entrar en conversación y va a comentar todo esto la diferencia es que nosotros disponemos de una tecnología que no disponían estos grandes autores y podemos corroborar y ahora Sergio seguramente lo va a apoyar con todas esas fotografías que nos encontramos de las agencias espaciales donde podemos comprobar que no solamente es en nuestras altas capas de la atmósfera donde nos encontramos este tipo de vida Sí, bueno efectivamente con nuestro libro no es que lo apoyemos es que directamente lo que hacemos es lo demostramos o sea que damos muchísima información damos muchísimos muchísimos datos y que damos muchísimos estudios nosotros poseemos comentaba cuando comentaba Seracantes que existía o sea lo que es lo que es el ultravioleta etcétera y tal pero es que lo que nosotros tenemos no es ultravioleta lo que nosotros hemos diseñado es un sistema que es no es como el ultravioleta que es óptico sino es un sistema que es digital es un sistema que te es capaz de coger y cogerte cualquier tipo de luz ya sea oscuridad ya sea luz en sí y te coge perdón todo el espectro lo que es el espectro existente visual y te lo comprime a justamente el espectro de lo que tú puedes ver el resultado es que si tú por ejemplo ves en el cielo ves una luminaria tú piensas que es un ovni pero porque tus ojos no están preparados para poder interpretar todos los colores que pueden llegar a existir ahí sin embargo lo que es el ultra negro lo que hace es directamente te coge cada una de las gamas de blanco o de negro que tú no puedes ver y te las sustituye digamos ordenadamente por una gama de colores que sí puedes ver el resultado es que tú fotograma a fotograma si analizas cualquier tipo de vídeo te vas a dar cuenta de que existe ahí no existen ni ventanitas ni existen por ejemplo pues las típicas antenitas que pueden existir o parabólicas que puede haber en la chatarra espacial sino que lo que existe es simplemente pues un núcleo que se va duplicando y que va traspasando la información genética o el material de la célula de un sitio a otro existe existe una biología ahí fuera lo mismo que existe una biología aquí dentro y a lo largo de todo lo que es la investigación que llevamos viendo pues posiblemente nos daremos cuenta de que no es tan difícil no es tan distinto lo que hay allí fuera lo que hay fuera como lo que hay aquí dentro tiene que ser la vida se abre camino a base de lo que es el tema de la evolución y efectivamente dentro de ese tema de la evolución y tal está el que un individuo determinado se adapte con mayor o mayor fortuna a lo que son las condiciones extremas para poder hacer perpetuar esa vida y te puedo asegurar de que ahí fuera hay vida hablamos del cielo hablamos de la tierra pero también habláis vosotros de dioses venidos de más allá de las estrellas esto es un tema que también es muy polémico que está mucho en boga sobre todo cuando hablamos de antiguas civilizaciones o por ejemplo de las pirámides de Egipto ¿qué tenéis que decir al respecto de esto? Bueno Jorge esto es un tema muy complejo y sobre todo hay que transmitir al oyente que intentamos resumir en unas pequeñas páginas en unas breves líneas todo este tema volvemos otra vez al inicio del ser humano y esa necesidad imperiosa de creer en algo que viene de fuera de su planeta ¿por qué? porque en nuestro sistema a día de hoy no podemos concretar esas respuestas no las podemos encontrar entonces el tema de hablar de Egipto y hablar de antiguas civilizaciones yo prefiero pensar y tengo más evidencias de ello que ha habido una civilización no una sino varias anteriores a la nuestra que por el motivo que se han sucumbido o simplemente se han extinguido antes que pensar que vienen extraterrestres simplemente a tallar piedra es que no tiene ningún sentido entonces volvemos otra vez a esa necesidad imperiosa en creer siempre y a lo largo de la historia cualquier luz que venga del cielo siempre van a ser esos hermanos mayores que vienen a salvarnos de los cuales bueno podemos estar comprobando como seguimos guerra tras guerra conflicto tras conflicto y no nos salva ni Dios entonces es un capítulo muy interesante al que le dedicamos porque queremos hacer ver al oyente sobre todo al lector hablamos del oyente porque bueno nosotros más que escritores pues bueno nos dedicamos más al tema de la radio y la gente nos conoce más por el tema de la radio y demás pero sobre todo queremos hacer ver a la gente como nos hemos condicionado a que todo lo que venga del cielo tiene que ser siempre un ser antropomorfo esa necesidad imperiosa de creer en algo superior por eso tenemos las religiones en cualquier lugar del mundo vas a encontrar siempre algo que te haga sentirte inferior y que te hace ver que de ahí fuera va a venir algo superior a ti y bueno pues invitamos al oyente en este caso y sobre todo pues bueno a la gente que nos conozca pues a que le eche un vistazo porque es un capítulo la verdad es que bastante interesante ¿Cuánto tiempo se ha llevado hacer este libro? Yo ahora que me he metido en el mundo de la literatura puedo decir que esta pregunta es con perdón a los oyentes una putada porque yo la hacía antes y no era consciente de la implicación que tiene pero bueno ¿Cuánto tiempo ha habido tardado en darle forma a entidades biológicas extraterrestres OVNIs por fin una respuesta? Lo cierto lo cierto perdón voy a contestar yo voy a contestar yo lo cierto es que a ver depende de a qué nos referamos si es la fuente la fuente la fuente que necesitas para tenerlo pues desde el 2012 ahora si lo que te refieres es a empezar a hacer el libro y acabarlo yo creo que fue más o menos y tal pues a partir de una semana que fue lo que le costó a Sedar convencerme de que hiciéramos un libro y he pasado a lo que es la ufología tened en cuenta tened en cuenta que nosotros lo que hemos estado estábamos nos sentimos muy a gusto analizando lo que eran fuentes oficiales fuentes que eran totalmente veraces etcétera pero meterse en un mundo como lo que es la ufología donde cualquiera puede puede opinar sacar temas donde existen traconianos existen reptilianos si te pones y todo eso porque no les ha dado por ponerlo pero pitufos con escafantra pues la verdad es que es un poco complicado es un poco un poco arriesgado pero sin embargo conforme conforme íbamos avanzando todo el mérito ha sido ya te digo que de Serac en ese sentido porque ha tenido ha sabido tener en todo momento lo que es esa visión esa visión de decir esto es necesario y así me lo comunicó y así lo he visto yo porque creo que es una lástima es una lástima que personas que son testigos de esos de esos avistamientos que existen tengan que guardar silencio agachar la cabeza porque tres o cuatro individuos llamémoslo así y tal se han dedicado a hacer su agosto y tal a base de la gente que verdaderamente quiere creer no sé si será tendrá algo que decir pero yo creo que debía decir que gracias a Serac y tal ha sido poco tiempo bueno a ver yo me hacía mucha gracia al principio cuando decías Jorge del tema que te metís en la literatura a ver lo complicado realmente no es escribir un libro lo complicado es cuando ya lo has escrito y te pones a leerlo y dices bueno yo esto lo modificaría y sobre todo si eres una persona perfeccionista como somos nosotros el libro se escribió en una semana pero eso fue en marzo y hasta septiembre posiblemente hayan habido 15, 20 o 30 correcciones de ese libro y sobre todo porque según fue avanzando verano desde marzo te estoy diciendo que la última semana de marzo que fue cuando lo escribimos según nos metíamos en verano pues bueno salieron unos contactos para hacer el capítulo de los testimonios que si te parece podemos hablar ahora más adelante sobre ellos y claro vas corrigiendo y te vas dando cuenta de no esto lo puedo mejorar no esto lo voy a borrar no esto ahora lo voy a cambiar entonces lo complicado realmente no ha sido escribirlo lo complicado yo creo que ha sido el venga ponte de acuerdo ahora en corregir mandale el archivo a Sergio que Sergio esté de acuerdo con lo que tú quieres modificar luego Sergio que quiera modificar algo y estés tú de acuerdo con lo que él quiere hacer mandaselo luego a la editorial que lo corrijan que luego te lo manden para ver que estés de acuerdo con eso y luego seguir interactuando con ellos de pues mira esto no me parece bien hay que modificar y demás pero bueno la verdad es que el libro no fue difícil hacer más que nada porque esto es una investigación que llevamos desde 2012 entonces lo complicado era de cómo resumimos todo esto y lo hacemos de tal manera para que la persona que no nos conozca absolutamente de nada que nunca haya escuchado hablar de enigmas al descubierto o de Moon Now pueda comprender lo que nos referimos cuando hablamos sobre el fenómeno OVNI entonces realmente lo complicado Jorge yo creo que ha sido el cómo explicamos al lector en este caso y resumimos tantísima investigación cuando de normal en un programa soltamos mínimo 60-70 fotografías tenemos entradas del blog donde hay hasta 1100 fotografías analizadas por Misiones Apolo imagínate todo esto intentar resumirlo pues en 192 páginas nos hemos desprendido de mucha cantidad de imágenes por ejemplo de mucha información pero claro eso lo hemos cubierto con códigos QR de esa manera lo que hemos hecho ha sido ahorrar en papel y ahorrar en gastos para esa persona porque nosotros somos muy humildes y sabemos que un libro a día de hoy cuesta mucho dinero poder comprarlo y adquirirlo entonces hemos preferido hacer el libro muy económico en cuanto a páginas y a calidad pero que luego tiene unos códigos QR que cualquier persona enfocando el móvil con un lector de códigos QR les va a llevar una serie de fotografías e información y sobre todo el último capítulo donde te lleva una página web exclusiva para el lector donde complementamos toda esa información que no queríamos agrandar en el libro para hacer que fuera lo más económico posible para el lector vamos a terminar esta entrevista precisamente con eso con esos testimonios hablarnos un poco de que os han contado lo de los testimonios esto es realmente interesante porque nos vamos a sumergir en un tema muy complejo es decir cuando hablamos del fenómeno ovni lo normal es que siempre te venga el típico amigo vecino cuñado yo he visto una luz en el cielo y demás entonces ahí estaríamos hablando del testigo civil el típico testimonio lo más raso posible al que por no sé por qué motivo se le da la menos credibilidad posible que me parece muy triste porque si todo el mundo contásemos lo que hemos vivido lo que hemos experimentado o lo que nos ha sucedido sabríamos muchísimo más sobre cualquier no solamente el fenómeno ovni sino sobre cualquier fenómeno entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de tener los tres escalafones es decir el testigo civil el testigo de la aviación comercial y el testigo de la aviación militar con el testigo civil nos sumergimos de lleno en una historia de verdad que esto hemos hecho un capítulo del libro que podríamos haber hecho una auténtica película donde nos metemos de lleno hasta con hombres de negro resumiendo bastante para que el lector y sobre todo en este caso el oyente comprenda la situación dos chicos jóvenes que de repente se juntan en verano pues lo típico a desconectar un poquito del día a día ven una luz en el cielo llaman al 112 porque están viendo algo extraño y a raíz de ahí hay una persecución con gente en coches extraños con militares que no tienen ningún tipo de identificación increíble la verdad que digno de una película luego pasaríamos por ejemplo al tema de la aviación comercial aquí ya tiene un poco más de credibilidad hablamos de señores que están todo el día volando que están acostumbrados a diferenciar entre lo que es Venus un satélite artificial o simplemente un cometa una estrella fugaz o lo que sea y comentamos el caso de José Campos comandante de la aviación de la aviación militar de la aviación comercial llegando al aeropuerto de Uruguay donde una esfera luminosa pudo poner en peligro la vida de 120 personas de un pasaje claro esto es muy complicado pero esto a día de hoy es cierto que sucede el problema está en que en Europa y sobre todo en la zona del oriente en la zona de China Japón y demás sobre todo también en Europa cuando un piloto de la aviación comercial llega a tierra y dice mira yo he visto un ovni automáticamente es despedido gracias a Dios en la zona de Sudamérica Centroamérica y demás todo eso tiene mucha más cobertura yo no sé si es por tema mediático o por lo que sea pero gracias a Dios podemos disfrutar de una cantidad de avistamientos ovni por parte de pilotos de la aviación comercial que en Europa sería imposible porque por más que lo vean no nos lo comentarían y la guinda del pastel pues bueno para ir finalizando la tiene el piloto de la aviación comercial por supuesto perdón de la aviación militar ya estamos hablando de un rango ya de mucha más credibilidad porque hablamos de un militar con una preparación estamos hablando de Oscar Santa María Huertas el primer ser humano que ha disparado un ovni que ha entrado en combate con un ovni esto suena muy fuerte lo podréis comprobar que hay varios documentales en Discovery Max Discovery Channel y demás sobre este señor Oscar Santa María Huertas es una historia es una historia realmente increíble porque este señor hasta que se escribió el libro seguía pensando que había entrado en combate con un ovni y si no recuerdo mal fue el viernes 14 de diciembre del año pasado cuando Sergio y yo a la una de la mañana estábamos juntos porque el día siguiente dábamos una conferencia sobre el libro y Oscar Santa María Huertas me ha mandado un whatsapp diciéndome Cerach me he leído tu libro me he leído la parte que hablas tú y Sergio sobre el tema este de la biología y posiblemente lo que yo vi no fue un ovni sino fue un ser vivo y cuando pasas estos días y demás y ves que José Campos el comandante de la aviación comercial también te dice mira Cerach después de leerme tu libro después de leer lo que estés hablando sobre la biología extraterrestre y demás pues bueno y si es cierto que hay una biología y estamos confundiendo con ovnis bueno te puedo asegurar y esto lo podemos hablar cuando quieras y te puedo pasar ahora mismo el contacto y podéis hablar con él cuando queráis en vuestro programa estoy seguro con el comandante José Campos te puedo asegurar que este señor que viaja en un airbus tremendo grandísimo con más de 200 personas a su cargo tiene una cámara una GoPro puesta 24 horas al día desde que está trabajando esperando cazar un pequeño ovni en este caso una entidad biológica extraterrestre o sea imagínate hasta el punto como tenemos la mente tan condicionada a hablar de platillos volantes que luego realmente si hablamos de seres vivos tiene mucho más sentido que si hablamos de naves espaciales Gerard García Sergio Salazar contadle a los oyentes dónde pueden adquirir vuestro libro bueno el libro sale con ediciones caudal lo podéis encontrar en su página web pero como bien dice Sergio lo podéis adquirir a través de Amazon del corte inglés de casa del libro la FNAC en cualquier librería si estamos hablando de España y península o incluso Baleares o Canarias y si es a través del extranjero o fuera de España simplemente en Amazon lo vais a poder encontrar a un precio muy asequible realmente para lo que es porque estamos hablando sobre todo Jorge de un ensayo ufológico esto no es ciencia ficción no es una novela nos basamos en datos que el libro está lleno de datos que todo el mundo puede comprobar y sobre todo un precio 17 euros me parece que está muy 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 bien para lo que son los libros de ufología a día de hoy y sobre todo porque aportamos una respuesta que el lector va a poder considerar y sobre todo tener en cuenta a la hora de hablar del fenómeno OVNI pues compañeros ha sido un placer teneros esta noche en nuestro espacio yo recomiendo desde aquí a todos los amantes del fenómeno OVNI que adquieran este libro porque seguro que les va a cambiar la visión de lo que consideran a día de hoy un objeto volador no identificado Gerard García Sergio Salazar compañeros un abrazo y nos escucharemos dentro de poco un abrazo muy grande de verdad muchísimas gracias por invitarnos y sobre todo decirle a toda tu audiencia que no nos crean que no se piensen que tenemos la verdad absoluta y que se molesten en investigar sobre todo lo que estamos comentando en este libro en nuestro blog en nuestros programas y demás que vean que no estamos tan locos cuando hablamos de auténtica biología y sobre todo se darán cuenta que no somos los primeros ni los únicos en hablar sobre este fenómeno pues muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos aquellos que nos estén escuchando y lo dicho esto es no es cuestión de creer sino es cuestión por lo menos a nosotros es cuestión de creer lo que vean nuestros propios ojos muchas gracias para todos informe enigma mickey nox cuando pensaste por primera vez en asesinar nunca lo entenderás Wayne como puedes mirar a alguien normal a alguien inocente con hijos y dispararle hasta matarlo que es lo que vio al demonio vio al demonio el demonio pinta pinto gorgorito hay que matar a un pajarito cual será cual será será tú 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 y hoy volvemos a hablar de crónica negra y es curioso que cuando traemos estos temas todo el mundo espera que sea un hombre pocas veces se imaginan a mujeres cometiendo estos actos y menos aún a nuestros siguientes protagonistas niños porque nos cuesta digerir que la maldad resida en los más pequeños en los más jóvenes pero hoy veremos que esto si es posible Iván Maurín ¿cómo te encuentras? buenas noches ¿qué tal? bien bien aquí hablar de crímenes Iván cuando escuchamos hablar de crímenes siempre lo asociamos con adultos como ya he dicho rara es la vez que imaginamos a chavales o adolescentes o a críos o a niños haciendo este tipo de actos y hoy veremos que sí que es posible pero también cada vez que hablamos de crímenes miramos siempre más allá de nuestras fronteras y hoy nos vamos a nuestra tierra a Barcelona sí, sí además un caso que ocurrió muy cerca de las navidades de 2005 y que afectó a la sociedad porque fue una muestra de brutalidad exagerada por parte de unos adolescentes pues es la madrugada del 16 de diciembre de 2005 cuando María del Rosario en Drinal una indigente que va a un cajero de la Caixa en la calle Guillemtel que esto está por encima de Diagonal o sea ya por la zona de bueno por la zona caudalada de Barcelona sufre pues el ataque de tres adolescentes que primero pues bueno sufre una serie de humillaciones la golpean esto a lo largo de unas horas y finalmente le prenden fuego o sea entendemos que fue así sin más un acto totalmente premeditado ella no les hizo nada para que actuaran de esta manera nada estos jóvenes que eran Uriol Plana de 18 años Ricardo Pinilla de 18 y un menor de 16 de nombre José Manuel bueno estaban de celebración porque dos amigos se iban a ir fuera y acuden a este a este cajero a este cajero de la Caixa en él está María del Rosario que tiene unos 50 años y que además se entra en el cajero según se registra las cámaras del banco a eso de las 10 de la noche del 15 de diciembre ellos cuando es aproximadamente la una de la madrugada ya del 16 de diciembre entran en el cajero para burlarse de la mujer eso es lo primero que hacen de la burla ya directamente empiezan a golpearle le tiran objetos de todo tipo que van encontrando incluso cosas que recogen de la basura como una naranja se la tiran después las agresiones continúan cogen por ejemplo una botella de Coca-Cola y se la tiran pero es que ahí no queda la cosa sino que hay unas obras cercanas y cogen un cono cono de estos de señalización y le golpean también después pues la mujer al final consigue encerrarse en el cajero con ellos fuera donde ellos siguen forcejeando burlándose de ella y bueno parece que la cosa se calma que ellos se van hasta las 4 y 20 de la madrugada que este menor de 16 años consigue que la mujer le abra el cajero conforme como si no fuera con este grupo o sea que iba para sacar dinero entonces en el momento en el que en el que entran en el que entra este chico de 16 años entran sus dos acompañantes Ricardo y Uriol además con unos conos de cartón de estos de embalaje y le empiezan a golpear a la mujer y ya lo último que ocurre es que aparece este menor con un bidón de disolvente que lo cogen precisamente de esta obra y se lo derraman y se ve el momento de la deflagración porque la mujer ha quedado en una esquina se supone que bastante dolorida por los golpes y la cámara pierde la visión porque se ennegrece por las llamas con esto Iván entendemos que ella se consigue encerrar dentro del cajero pero sin embargo no llama a nadie no pide ayuda no ella no puede porque además es una mujer que es conocida de la zona porque además con problemas de alcohol y que bueno que en el fondo según las personas que la conocían no era una mujer que no molestaba que no era agresiva fuera de estos problemas que tenía porque además es una mujer que tuvo o sea con anterioridad había sido secretaria de dirección de una cadena de supermercados francesa o sea además bastante conocida con una hija casada y que de repente se enamora de un hombre francés abandona al marido desatiende a la hija y debido a un desengaño amoroso pues bueno surge el declive de su vida empezando con el alcohol y al final acaba en la calle claro es que después de todo este maltrato de toda esta vejación ya todo suena Ivana que estaba absolutamente premeditado sí porque a ver en la ella es después del incendio fallece en el hospital de Vallebrón en la unidad de quemados realizan la autopsia y ahí se encuentra que hay contusiones previas a que le hubieran prendido fuego sobre todo en la parte trasera del cráneo y que demuestran que además que eran recientes o sea que le habían provocado los chicos lo que pasa que al salir de plano la defensa quería justificar que no que no había sido que la agresión física las lesiones no habían sido cosa de ellos y que todo había sido pues una broma que se les había ido de las manos claro la defensa por ejemplo también intenta culpar a los responsables de la obra por dejar ahí material y eso bueno se lo tiraron para atrás la fiscalía porque los conos están obligados a estar en la calle como señalización pero es que este bidón de gasolina estaba en lo alto del andamio cubierto con una lona y sin escalera para poder acceder a él o sea cogieron ellos saltaron se las ingeniaron y sacaron el bidón de disolvente y luego cuando se hizo el interrogatorio al menor confesó porque además estos chicos provenían de familias acaudaladas es decir bien acomodadas tenían como hobby los fines de semana pues meterse y agredir a indigentes no tenían o sea para ellos no eran personas o sea estaban como si fueran animales por decirlo de alguna manera y entonces además lo grababan con móvil disfrutaban con el tema él por ejemplo comenta de que hay tres grabaciones que son de Zaragoza un viaje que habían hecho y que en uno golpeaban con un contenedor a uno de los indigentes a otra a otra mujer le golpeaban con una papelera y a un tercero de un bofetón lo tumbaban y esos vídeos no se subían a youtube o alguna plataforma de descarga o red social donde la policía quizás los pudo haber visto y actuar antes contra ellos no porque eran vídeos que guardaban ellos en sus teléfonos móviles no estaban publicados en ningún sitio estamos hablando en 2005 es decir no había esta esta vorágine que hay con las redes sociales de estar subiendo toda clase de material en este caso no en este caso era un material privado para su deleite para su disfrute y es a partir de esta agresión que se descubre pues este tipo de vandalismos porque además sí que había en los meses anteriores diversas agresiones en la ciudad a indigentes precisamente de noche los fines de semana y perfectamente en algunos de los casos podían haber sido estos chicos ¿y sus padres en ningún momento sospecharon nada de ellos? no, no sospechaban nada de ellos ellos bueno consideraban que sus hijos eran magníficos y ya está quizás Iván y no sé esto ya es cosa mía podríamos hacer en cierta manera responsable a los padres por la educación que han recibido estos chavales al creer que esta persona por el hecho de ser una indigente no tiene derecho a la vida exacto esa puede ser una de las cosas después puede ser el hecho de juntarse en grupo y sentirse con una superioridad debido a su alto nivel social es decir ellos se consideran que están en una clase superior por tener ciertas comodidades y a ellos los ven como pues eso como desperdicios de la sociedad y lo que hacen es a mí me recuerda por ejemplo a una escena de el día de la bestia que hay un grupo precisamente de hombres que son de clase alta y lo que hacen es apalear matar y quemar a indigentes y además dejando un mensaje de limpia madrid o sea ellos encuentran que están haciendo un bien por la sociedad esto lo veo algo muy parecido es decir lo hacen disfrutan y incluso pueden sentirse como haciendo un bien social lo que a mí me choca Iván es que nadie absolutamente nadie oyera los gritos viera absolutamente nada y acudiera en ayuda de esta señora a ver no se sitúan en las zonas más céntricas de Barcelona estamos diciendo que estamos ya tocando la zona alta de Barcelona por encima de Diagonal pero no es una zona demasiado transitada como por ejemplo podría ser Paseo de Gracia o la Rambla y luego además que nuestra sociedad se caracteriza por eso somos tan egoístas y tenemos tanto miedo de la repercusión o de los efectos secundarios que pueden ocurrir cuando haces ciertos actos como por ejemplo podría ser el defender a esta mujer el que tú recibas una agresión que no solemos interceder ¿y cómo encuentran a esta señora Iván? es decir a ella le prenden fuego sale a la calle herida pide ayuda pasa a alguien de refilo en la B ¿qué ocurre? ¿cómo la encuentran? no solo acuden los los mosos de escuadra porque supongo esto no lo sé no lo sé bien saldría algún algún sistema de alarma ¿no? del propio cajero por incendio porque es lo que te comento o sea después de la deflagración la grabación deja de deja de emitirse porque claro la cámara queda la cámara queda inhabilitada ¿no? por el humo y inmediatamente es eso es trasladada al hospital de Vallebrón todavía con vida y es allí donde fallece por las heridas vamos a adentrarnos un poco en estos tres chavales en estos tres monstruos ¿en algún momento ellos reconocen lo que hicieron o lo niegan? bueno sí el que es el menor es el que acusa a los otros dos o sea que reconoce que que ellos pues bueno se divierten haciendo estas cosas y que él pues bueno lo hace como incitado por los otros ¿no? como incluso incluso bajo bajo amenaza es decir o nos ayudas o recibes tú también los otros se pueden ver además los juicios hablan como si bueno si hubiera sido una broma y que se les ha ido de las manos y que bueno que sí que lo lamentan pero realmente tú lo ves sobre todo el de uno de ellos que me parece que es el de Uriol quien no de esta manera o de maneras peores puede ocurrir claro oye aquí una de las grandes preguntas cuando hablamos de crónica negra ¿no? ¿qué se les pasa por la cabeza a estas personas para no darse cuenta de lo que están haciendo para no darse cuenta que están cruzando una línea en la que están terminando con la vida de una persona? pues quizás es el hecho de creerse invulnerables ¿no? el hecho lo que comento ¿no? el haber tenido una vida acomodada sin problemas que quizás en más de una ocasión les perdón por la expresión les han salvado el culo y lo han utilizado esto ¿no? lo han utilizado como escudo y como forma de vida y entonces pues bueno lo han estado haciendo porque creen que no les va a pasar absolutamente nada y porque están en su total derecho pero corrígeme si me equivoco Iván esto no es digamos una psicopatía un rasgo característico de los asesinos de igual si es en serie en masa o itinerante esta falta de empatía esta falta de poder ponerse en el lugar de la víctima si si es uno de los rasgos característicos de las psicopatías y que puede ser perfectamente que que la padezcan eso eso es así pero bueno es lo que te comento también es el hecho de ser un grupo que posiblemente es eso ¿no? se creen intocables por su nivel social o por su clase social y eso es lo que les ha hecho pues jugar porque para ellos en el fondo eso ha sido un juego el hecho de eso de martirizar de pegar de torturar pues a unas personas que ellos no consideran personas lo que habría que ver es si realmente a gente que pertenece a su clase social son capaces de hacer exactamente lo mismo y sentirse exactamente igual hemos tratado muchísimas historias de crónica negra pero creo que esta es una de las más trágicas porque esta señora pese a que tuvo al principio una vida diríamoslo de esta manera bastante normal bastante bueno parecida a la de todos el destino le deparó algo muy cruel no solamente hundirla en la miseria y la pobreza y condenarla a vivir en la calle sino que también a condenarla a morir a manos de estos desalmados pues si la verdad es que es que si es que si que los palos ¿no? que recibió esta esta mujer de haber tenido una vida que realmente se podía haber considerado completa ¿no? un buen trabajo un marido una hija y que por bueno por dar un cambio a su vida lo que hace es arruinarla es arruinarla hasta este punto ¿no? pues Iván compañero como siempre un placer que hayas pasado por nuestro espacio un abrazo un placer y hasta hasta la próxima cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada el mejor misterio te espera en informe enigma 20 puertas hacia el más allá un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones echando informe enigma en el 102.7 de la FM radio Playa Daru con Jorge Ríos ¿Quieres apoyar a informe enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de informe enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone apoyar Una vez aquí escoge la opción que mejor se adecue a ti Muchas gracias por tu apoyo Las tendencias van y vienen pero lo importante es encontrar tu estilo por eso en Verde Limón En Palamós trabajamos cada día con ese objetivo Visita nuestra tienda de moda situada en la clase de alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia Nuestro horario es de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 de lunes a sábado y nuestro teléfono de contacto es el 972 600832 Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio en Steel No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo somos expertos en instalación reparación y mantenimiento de frío industrial comercial climatización y aire acondicionado con más de 35 años de experiencia nos encontrarás en la calle Salvador Albert Tipei número 45 de Palamós o bien en los teléfonos 972-3147-42 o en el 629-5358-11 Steel No Fred Palamós porque tu bienestar nos interesa y una semana y una semana más nos adentramos en voces del más allá y en esta ocasión volvemos a hablar del mundo del tarot pero no para iniciaros no para comprender de qué se trata no para descifrar o analizar qué nos dice cada uno de los arcanos mayores o menores hoy vamos a hablar de anécdotas que le han pasado a Yolanda Martínez a lo largo de estos años Yolanda Martínez Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas noches Jorge Muy bien Sí, así es Jorge Vamos a contar pues muchas cositas que han pasado con el tarot porque no siempre las consultas de tarot a veces deben de ser siempre monótonas ni aburridas ni siempre es lo mismo entonces bueno voy a contar anécdotas entre comillas o situaciones en las que he vivido que a veces dices Dios esto en la consulta no lo esperaba ¿no? Pues eso es lo que lo que vamos a contar un poquito esta noche Vamos a ir con la primera anécdota y una de ellas la recuerdo muy bien pero no tiene gracia si yo la cuento Yolanda te pongo un poco en situación aunque bueno son tus propias anécdotas ¿no? Chica de 20 años Sí la joven de 20 años que llegó a mi consulta normalmente suelo tener gente joven pero no tan y tan joven entonces bueno pues siempre tienes un poquito más de delicadeza ¿no? con ellos ya que es la primera vez que acuden a una consulta de tarot y bueno se sentó allí la joven y curiosamente cuando yo le dije ¿qué quieres preguntarle al tarot? ¿para qué estás aquí? y su pregunta me dejó muy sorprendida ya que me comentó que quería preguntar su primera pregunta era para sus padres y yo le comenté ¿para tus padres? y me dice sí quiero saber ¿cómo están? a ver si alguien te viene a tu consulta y te dice miradme mis padres ¿cómo están? yo doy por hecho que están ¿no? entonces yo barajo el tarot cojo pongo mi lectura encima de la mesa y a la hora de interpretar digo a ver cómo le cuento yo a esta a esta chica tan joven y digo mira siento decirte que tus padres los veo separados pero pero que no hay no hay vuelta atrás o sea es una separación definitiva definitiva que no los veo juntos y no hay posibilidades de que estén juntos más lo siento entonces yo pensé madre mía Dios cómo no habré tenido tacto a la hora de decirle esto porque claro levanté la cabeza y vi que estaba llorando entonces digo tú no no sospechabas nada o no eras consciente me dice sí 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 y dice tranquila dices que hace un año que mi padre falleció entonces claro yo en aquel momento me quedé me quedé en shock yo creo que si me tiras o me pellizcas no me entero me quedé en blanco claro ella me preguntó por sus padres en tiempo presente y pensando que su padre y su madre evidentemente estaban vivos yo lo único que me decía en el tarot es que era imposible que sus padres estuvieran juntos no creo que fuera pregunta trampa porque era una chica muy joven y no la veía haciendo preguntas trampas como he tenido en otras ocasiones que sí que te ponen un poco así de trampa para ver si eres capaz de inventarte cualquier cosa yo lo único que el mensaje del tarot recuerdo perfectamente que me decía que sus padres no podrían estar nunca más juntos al menos en esta vida y es el mensaje que yo le transmitía pero claro al verla llorar pues se me rompió el alma pensando que no era consciente de ello me dice sí sí tranquilas es que hace un año que falleció mi padre siempre hay temas repetitivos en el mundo del tarot la salud la economía y sobre todo el amor pero Yolanda también tienes una anécdota muy peculiar o particular con una persona que vino preguntando precisamente eso ¿cómo le iba a ir en el amor? sí me llamó pues una señora ya de 50 años y me comentó y me dijo esa fue por teléfono y me dijo Yolanda me puedes mirar si voy a encontrar una pareja estable o no estable a alguien y bueno comenzó a mezclar ella estaba por teléfono y tengo la tirada y le digo mira de momento no te veo ninguna no te veo ninguna pareja ni estable ni no estable no veo a nadie y de golpe oigo un silencio en el teléfono y oigo un tic tic vamos que me había colgado el teléfono entonces yo me quedo un poco hoy me han colgado unos días después me llamó y se disculpó me dijo que no le había gustado nada la respuesta pero que la aceptaba tengo que decir que de esto hace 10 años y a día de hoy sí sin pareja entonces muy mal encaminada tampoco iba yo bueno yo creo que con esa actitud de no dejar hablar a nadie y colgarle si no le interesa lo que está escuchando ya dice mucho claro ahí es claro a veces las actitudes tú dices ¿por qué alguien está solo? ¿no? porque yo siempre digo hay un roto para un desconcedido siempre siempre el que está solo es porque quiere estar solo y no está para pero es que hay personas que están solas realmente porque es que con esas actitudes lo que dices tú ¿no? no le gustó la respuesta y me cuelgas yo me quedé un poco alucinada sí que es verdad que luego se disculpó y nada no le dije bueno que no pasaba nada y ya está que no la verdad es que no me había ocurrido nunca y a día de hoy tocó madera no me ha ocurrido nunca imaginaros querida audiencia que sois la pareja de esa persona y no sé os equivocáis con la cena le regaláis algo que es de su color contrario cualquier cosa que la pueda ofender yo no quiero ni imaginarlo sí yo creo que hay ciertas personas yo siempre digo yo tengo un carácter complicado pero hay personas que me ganan me ganan muchísimo uno tiene que aceptar en el momento de que te dicen que no te ven a nadie ni estable ni no estable es por algo a veces uno tiene que estar solo y aprender a estar solo y luego pues pues bueno pues nada pero claro esas actitudes de colgar ya te digo solo me pasó esa vez gracias a Dios no me ha vuelto a ocurrir no se sabe en el futuro yo creo que aún me quedan muchos años por delante y me puedo encontrar un poquito de todo tú lo sabes yo te cuento muchas anécdotas o cosas que ocurren con el tarot y esta fue una de ellas lo bonito lo bonito de conocer a alguien es precisamente eso el día a día el ver cómo actúa cómo es cómo piensa las cosas que hace lo que no es normal es conocer a alguien y ya prácticamente en los primeros días acudes a una persona que se dedica a la cartomancia para preguntarle cómo es la otra persona es decir se pierde la magia bueno eso es algo que ocurre mucho es algo muy muy común que cuando alguien está conociendo a alguien le pregunten a una tarotista que creo que es un error tremendo ya que yo siempre digo a todo el mundo sobre todo las personas que tengo como amistad que tienen la costumbre de acudir a mí mírame Yolanda por favor entonces yo digo no es que lo estáis vais a estropear cuando yo vea que no es para ti en la primera cita vas a ir agobiada entonces pero este caso que tú me hablas fue un fue un caso muy muy curioso porque fue una mujer que también me mandó un audio y me dijo Yolanda ¿me puedes mirar a una persona que estoy conociendo? entonces claro evidentemente esa persona solo lo conocía por su nombre no sabía su horóscopo no sabía nada y me mandó el nombre de esa persona para que le mirara pues si habría feeling si iba si iba a funcionar o si iba a ir a más o no entonces bueno yo le contesté esto le mando ella por ejemplo me dijo para que os hagáis una idea aunque el nombre todo es inventado evidentemente que aquí se se inventan lo que son los nombres no se pueden dar los nombres de las personas que acudan a mis consultas pero ella me preguntó por un tal Juan vale entonces yo le miro porque yo pensaba que se llamaba Juan pero que no es así entonces yo le mando el audio y ella me dijo oye el mensaje que me has enviado sabes que me ha encantado dice siempre hay una curiosidad dice que yo no te he dicho el nombre que me has dicho es que yo te había preguntado por un tal Juan y tú me has dicho pues por un tal Antonio que era mi primera pareja era mi primera pareja y que falleció hace unos años entonces ese mensaje que me has dado ahora de quienes evidentemente tuve que volver a hacer otra lectura con el nombre de Juan porque no sé y no me digas no se llamaba Antonio tengo que decirle era un nombre mucho más complicado no sé de dónde me lo saqué no me digáis cómo lo dice pero contacté con el primer novio que tuvo y que había muerto hacía unos años por eso el mensaje le gustó tanto porque además era un mensaje que recuerdo que le hablaba mucho de la distancia claro evidentemente que había distancia entre ellos y había habido mucho amor porque había contactado con alguien que no estaba aquí seguimos con anécdotas que giran en torno al mundo del amor y ahora Yolanda hablamos de ese matrimonio que se está divorciando pero que se intercambiaron tu teléfono y los dos acudieron a la misma cita eso es un show y estoy harta harta de decirle a la gente que no se pasen los teléfonos de la misma tarotista hay cientos de tarotistas que acudan a otro lo que no es normal es que un matrimonio que se esté divorciando acudan a la misma tarotista evidentemente por separado porque nos estamos divorciando que me ocurrió en una situación primero entró en la consulta la mujer tenía ahora ella antes entonces yo le dije mira siento decirte que este divorcio viene a causa de una tercera persona esa persona es Asin 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 físicamente y bueno ella salió de la consulta y claro evidentemente el siguiente era su ex marido el que tenía que entrar se encontró en la puerta y le dijo ella Asin que la persona por la que me has dejado es Asin 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 entonces él entró a mi consulta y me dijo oye lo has clavado lo has clavado digo a ver pero por qué tenéis la costumbre de pasar el teléfono y venir a la misma tarotista eso son cosas que no lo entiendo porque me lo ha hecho mucha gente tengo que decir que alguno no me ha dicho que era el marido o el ex marido o la persona con la que bueno pues están pasando una crisis me la han ocultado eso también te lo tengo que decir y es bastante molestoso porque porque claro tú dices cosas que luego la otra persona te dice ah sí le dijiste esto y esto y digo pero a ver pero por qué le das mi teléfono es que no entiendo es que no hay cosas que a mí no me cuesta un poco entenderlas y una de ellas es que un que un matrimonio se esté separando y vayan a la misma misma tarotista cuando por ejemplo ella es mi mi clienta no es pues no no le encuentro mucha lógica pero bueno es lo que hay y hablando así del amor me pica un poco la curiosidad Yolanda hay gente que cuando va a tu consulta va buscando algo más que una tirada de cartas es decir ligoteo a ver eso ya lo conté en una en una vez que hablemos de tarot que me había ocurrido que había dudado de que si habían venido realmente por una lectura o por ese café que insistían más de una vez en un café y yo evidentemente al no tener ese café nunca dejaron de venir a mi consulta pues qué pena qué pena pues si vienen buscando algo evidentemente si me conocieran un poquito ya ni intentarían intentarían evidentemente que por por las redes sociales sí que han intentado contactar mucho e intentan seguramente venir muchas veces si quieren venir a una consulta solo para para conocerte en persona pero ya sabes que soy un poco escéptica y si veo que pues que no me da confianza esa persona pues a veces no le facilito ni mi teléfono soy bastante escéptica en estas cosas ya me conoces ya me conoces Jorge las redes sociales sí que es un mundo aparte y es curioso se publica algo de un evento y la gente solo ve la foto de la persona que está publicando el texto ya no se molesta ni en leer lo que estás publicando y a partir de ahí son comentarios de guapa estás soltera estás soltero qué chico más interesante por favor leer leer lo que se está poniendo no es que hay unas redes sociales como el facebook que es difícil poder poner algo que llame la atención si te quieres mover en el mundo este y publicas depende de donde lo publiques es muy difícil las redes sociales hoy en día se tienen para yo creo se ha vuelto todo un tinder y se ha vuelto todo un puff y se ha vuelto todo un badú porque todo es lo que dices tú solo para que pones algo interesante o que te llama la atención o que quieres llamar la atención para un evento bueno para eso está para eso está en internet entonces reaccionan y hay comentarios que no vienen al caso entonces a veces por eso me cabreo un poco llevo días sin publicar nada pero por eso mismo porque encuentro que que se ha vuelto el tema internet se nos ha vuelto todo como si ya ya no hay no hay no hay espacio para para poder poner cosas de interés sino que parece que solo se va a ligar cuando se sabe que yo en facebook no tengo messenger gracias a dios no tengo messenger pero agobia un poquito la verdad hay una cosa que yo hace tiempo que quiero preguntarte yolanda si alguien te viene a tu consulta le haces una tirada te ha preguntado no sé por la economía pero tú ves algo distinto las cartas digamos abriendo comillas que te obligan a que digas lo que estás viendo aunque sea contrario a lo que te ha preguntado siempre siempre tengo que decir lo que me dicen las cartas recordad el caso os voy a contar primero un caso para antes contaros otro ya que me preguntas esto recordad el mensaje que tuve que dar al final a la joven que falleció su hermano mientras lo operaban y el hermano intentaba siempre darme un mensaje cuando la hermana me preguntaba por algo del tarot pero como no tenía nada que ver con él pues yo no le daba nunca el mensaje tantas veces fue así que el chico hasta llegué a soñar con él y alguien que yo conocía pues le pedí una foto de este joven y vi que era él y entonces digo es que ya soñó con él y todo entonces yo transmití ese mensaje que él me daba se lo dije a la hermana curiosamente el mensaje era que se había ido voluntariamente que si se hubiera quedado aquí en la operación hubiera quedado en un estado pues bastante mal y le dieron la opción de quedarse o irse y él eligió marcharse curiosamente una médium le había dicho hacía una semanita antes lo mismo así que yo pues llegué para confirmar eso y yo digo madre mía si lo llegó a saber se lo hubiera dicho mucho antes y me hubiera ahorrado yo tener que soñar con él y todo es curioso porque en el sueño a este joven tengo que decir que lo veía entero lo vi físicamente como era porque yo lo reconocí luego por una foto pero los ojos los llevaba cubiertos por unas gafas de sol tipo cristal sabes el cristal que tú no puedes no puedes ver nada de los ojos eran unas gafas así entonces a raíz de que a mí me ocurriera eso de que cuando me dicen que tengo que decir algo lo tengo que decir y porque estuve como dos meses sin decirle nada hasta que ya te digo hasta que me apareció hasta en sueños el joven para que le diera ese mensaje a su hermana para que estuviera en paz y tranquila entonces a raíz de eso una joven vino a mí bueno una joven bueno unos 43 años vino a mi consulta y en la lectura yo le digo veo que has tenido un tuviste un aborto y me dices sí digo vale es que tengo aquí el sexo y me dice no 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 quiero saber no me digas nada no quiero saber nada y yo decía madre mía pues si me están diciendo que te lo diga entonces digo mira me están diciendo que está creciendo en el mundo espiritual y te tengo que decir el sexo digo mira que es una niña y se lo dije así y yo pensé se me va a levantar y se me va a ir de la consulta digo pero ya no me guardo más lo que me digan desde ahí si me dicen que tengo que dar un mensaje lo digo guste o no guste yo lo acabo diciendo porque porque si no pues luego ocurre lo que ocurre ¿sabes? me persiguen hasta en sueños entonces yo me lo dije y luego tengo que decir que ella se lo tomó muy bien no me lo esperaba porque como al principio me dijo sobre todo no quiero saberlo y yo se lo dije se lo tomó bastante bien entonces bueno pues nada ahí quedó y hablando de mensajes cerramos nuestro Voces del Más Allá con una consulta que nos ha enviado una amiga que nos escucha cada semana ella es Leo y bueno hace poquito rompió con su pareja y quiere saber si más adelante se van a reencontrar o cada uno va a ir por caminos distintos vamos a ver he cogido también los ángeles del amor para que nos den un poquito más de detalles para esta Leo y para este Aries dos signos de fuego menuda potencia aquí fuego con fuego a ver quién quema más vamos a ver si hay alguna posibilidad de reconciliación de vuelta o que cada uno debe seguir su camino a veces la vida cuando nos separamos es por algo a veces es necesario este tipo de separaciones vamos allá vamos allá bueno es una situación un poco difícil a mí me dicen que ella lo está pasando bastante mal que ella está en un momento donde está bastante lo está pasando un poquito mal así que yo veo dificultades como para que puedan volver aquí yo diría que hay terceras personas metidas o que alguno de los dos podría ser que ya estuviera dialogando con alguien o que ya tuvieran a alguien y que parece ser que no tuviera mucho interés en volver entonces a ver Leo que eres la consultante deberías hacer un poquito tu vida deberías porque si te pones a investigar un poquito el pasado o el pasado vuestro es un poco complicado y podrías encontrarte cosas que te podrían decepcionar bastante entonces de momento yo veo que cada uno está tomando su camino debes mirar hacia delante no hacia detrás cuando hay una separación es por algo me dicen que un poquito más adelante puedes descubrir algunas cosas puedes entender muchas situaciones creo que ahora de momento no es el momento de un regreso ¿vale? aunque él a veces tiene la sensación de que querer cuando algo le vaya mal puede ser que quiera como regresar pero piensa que debes descubrir muchas cosas aquí hay terceras personas metidas o tal vez puede ser que él ya pues haya estado conociendo a alguien también veo y me hablan de cosas del pasado o sea situaciones del pasado puede ser que alguien esté con el pasado alguien se haya recontrado con alguien del pasado entonces la pregunta es hay una vuelta yo de momento los veo a cada uno por su lado y creo que es una situación en el que bueno cada uno pues de momento de momento deben estar así yo tengo la sensación que aquí uno de los dos bueno no había la suficiente química para seguir esta relación para que esta relación durara pues faltaba un poquito de de química entonces bueno vamos a darle un poquito al tiempo no descarto con el tiempo no descarto con el tiempo que haya una posible reconciliación pero no debes estar esperando Leo esta reconciliación no la esperes no la esperes porque si no no me vas a vivir y te veo un poquito agobiada te veo un poco agobiada y hay situaciones que realmente deberías saber y situaciones en las que bueno si realmente supieras un poquito por qué ha llegado esta separación que bueno que ya me imagino que lo sabrás pero nunca se sabe si uno lo sabe del todo pues tómate este tiempo de reflexión yo de momento no veo ningún regreso yo veo de momento que cada uno debe seguir su camino yo a él no lo veo sí que lo veo que a veces puede querer tener una conversación algún encuentro pero yo no veo una pareja regresando ahora mismo no tengo la sensación que uno de los dos se le acabó aquí la química que se acabó un poco el enamoramiento y esto pues no pudo funcionar no se acaba el mundo vale así lo importante es pasar página y ya está de momento yo no no hablo no digo que cara al futuro él quiera buscar si las cosas no le van bien si él no está bien entonces quiera volver porque el hombre por naturaleza lo siento Jorge te ha tocado que luego no digan que es que te tengo una manía a ti persecutoria no te tengo manía ni voy por sí Géminis ascendente Tauro pero los hombres no sabéis estar solos vale que quiere decir que una vez que estéis con alguien y bueno y no os vaya bien pues vais a correr de seguida o al pasado o vais a volver corriendo bueno a buscar a alguien pero solos solos no os vais a quedar ¿tengo razón o no? desde luego no la tienes pero para qué debatir con una pistis pero tú sabes que tengo razón a ver un hombre solo sinceramente ¿cuánto tiempo puede estar? nada días horas si hay algunos en algunos casos si hay alguno que me que no que cree que no que me escriba que me lo diga y que me diga pues no yo llevo tanto tiempo solos pero hombres que estén solos o quieran estar solos o que intenten estar solos hay muy pocos por desgracia Jorge de verdad la soledad y los hombres no están hechos para estar juntos el hombre siempre busca una compañía ¿qué pasa cuando le falla o le va mal en una pareja? vuelve siempre al pasado e intenta volver al pasado hasta seguramente que pues bueno vuelve a fracasar porque en esta relación sobre todo lo que he visto es que uno de los dos había amor no correspondido que se le acabó la chispa entonces eso es un problema cuando en una relación falta chispa uno de los dos ya ha perdido un poquito el romanticismo como este es difícil es difícil hay que tomar las cosas hay que tomar tiempo al tiempo y el tiempo habla y pone las cosas en su lugar en fin doña soledad formas de contacto doña soledad doña soledad una cosita recordar que estamos haciendo un evento ya que en facebook no se puede hacer publicidad porque te salen por donde quieren acordaros de que el 31 de octubre en San Pedro de Guixos te va a hacer un evento un evento va a ser muy especial va a ser un evento para vivir un Halloween totalmente diferente a lo que habéis vivido recordad pedir información conmigo pues lo puedes hacer a través de Yolanda Martínez 544 por instagram o si no a mi teléfono al 647 552 944 944 1555 1344 1444 1555 parcou 1555 1555 1683 1555